¡Suscríbete al canal! Fíjense que cada mes es la misma historia 100 o 200 pesos de más en el recibo Y bueno, yo ya estoy harto de esa situación Pero alguien me dijo que Podría juntar a muchos usuarios Que tuvieran el mismo problema Así que me di a la tarea de juntar a muchísimos Y bueno, fueron más de 50 mil Me reuní con 15 Y designamos a un representante legal Que en este caso, seré yo Para hacer la demanda contra Mexican Cable Claro, si ganamos el juicio Los 50 mil serán beneficiados Y bueno, aquí están todos los documentos correspondientes Y si no le molesta Quisiera iniciar el trámite lo más pronto posible Quisiera ¡Gracias! En México esto es solo un sueño, pero en la mayoría de los países esto es posible y se llama acciones colectivas. Miles de personas en todo el mundo han entablado juicios colectivos en contra de grandes corporaciones. Juntos podemos hacer que este recurso se apruebe en México para hacer valer nuestros derechos como consumidores. Infórmate y participa. Infórmate y participa.